En esta iglesia de la Ciudad de México yace el cuerpo de Hernán Cortés, el conquistador que instauró el dominio de la corona española en el país hace tres siglos. A casi 500 años de su llegada a lo que hoy es México, sus restos yacen olvidados en la iglesia adyacente al Hospital de Jesús, el primer hospital de América fundado por el conquistador. La historia de cómo llegó a este lugar es tan dramática como la conquista. Primero fue enterrado en Sevilla, luego enviado a Nueva España, donde fue enterrado en una iglesia al norte de la Ciudad de México. En los años siguientes, sus restos fueron movidos primero en monasterio franciscano y luego una tumba en la iglesia donde yacen actualmente. Incluso estuvieron desaparecidos durante años, antes de que encontraran su actual lugar de reposo. Los restos siguen en ese lugar, detrás del altar, en una placa modestísima que solamente incluye el nombre y las dos fechas, la de nacimiento y muerte, que no es muy visible si uno va al templo, está como deliberadamente fuera de la vista. La historia de la colisión violenta entre el nuevo y el viejo mundo emergió en las primeras planas esta semana, cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le pidió al rey de España y al papa Francisco que se disculparan por los gravios de la conquista. El gobierno español rechazó la propuesta mientras el Vaticano dijo que consideraba el asunto cerrado, al señalar numerosas disculpas hechas por varios papas. Algunos analistas critican el reclamo, pues en ese momento ninguno de los dos países existía. Para Demauleón es difícil juzgar con los ojos de hoy lo ocurrido. Si quiera o no, todo esto que ha pasado aquí, todos los que estamos habitando y pisando esta tierra, procedemos de ese momento, de ese momento en el que uno de los papeles protagónicos lo jugó Hernán Cortés. Cortés gobernó la nueva colonia durante varios años, pero hasta su muerte tuvo problemas legales y malas relaciones por desafiar a la nobleza. Murió en España en 1547, casi a los 62 años, enfermo y endeudado. En un último deseo pidió a su familia construir un convento en el sur de la Ciudad de México y enterrarlo ahí. Eso nunca sucedió.